Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo INVI, bienvenidos a Hyper Light Drifter, un juego que salió el 31 de marzo del 2017, desarrollado y editado por Heart Machine, un juego que no he leído nada malo de él, la verdad, y bueno, aprovechando que estaba baratito en Steam, pues lo hemos cogido y lo vamos a probar, la verdad que es un juego que pinta muy, muy bien, vamos a poner mi nombre, como no, para la partida, como decía, es un juego que pinta muy, muy bien, un Hagenslams, enter, ay, Mariachi, la verdad que tiene muy buena pinta, lo poco que he visto de él, con unos gráficos, un pixel art que me encanta, me vuelve muy loco, el último juego que he jugado ha sido el Sunbringer, también pixel art maravilloso, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal es, hablan de Zelda, hablan de Dark Souls, no sé, se demorará demasiado, pues le vamos a dar, no queda otro, vamos a subir el primer capítulo, y ya, bueno, ya sabéis que a nadie que me guste un pelo, pues me lo acabaré y subiré la serie completa, esa es mi idea en este canal, darle pal pelo, no hay diálogos, esto debe ser todo como con gráficos, con iconos, pues bueno, pues iremos viéndolo, iremos disfrutando. Así que va, vamos a disfrutar de esta introducción y de estos gráficos. Gracias. 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 ¿Te parece que somos nosotros con otra espada? Al más por el estilo Soundbringer, que es bueno, recuerdo ese jueguito, que no hace mucho, me ha subido al canal. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos, porque hemos venido. Me encantan los gráficos. Bueno, no tengo buena pinta. Vamos con un robotito, igual que en otro juego. Y a ver. y para recoger objetos perfecto con la X sacamos aquí nuestra espada vale usamos NB para curarte vale, perfecto vale oye, un mutante toma, toma ahí aquí había algo, a ver no, no tiene pinta vale y para interactuar muy bien vale, subimos carerillas una pipa toma, cuidado no quería lo siento, lo siento vale, mira que bien vale ataca a NB para cargar para cargar tus árboles ahí va ah, vale tengo unas balas ahí vale, vale vale o sea, tenemos la barra verde es la vida las rosas son las balas y el ratón es la vida que tenemos parece ser que es vale coño pues tiene pinta de ser ahí un un robotaco hay que voy rompiendo flores y se me van recargando las balas se refería con el disparar a todo lo que se mueva qué estúpidas vistas de... vaya usted a saber qué no estamos nada bien ¿estamos envelados? ¿estamos... no sé? estamos durmiendo ¿esto qué es? vamos... vamos... Oh, mira Vale, estás con nosotros Pedazo de agua para no enterarte de nada Por cierto Vale ¿Esto qué es? ¿Se apaga la luz? ¿What? ¿Te voy a montar los quesitos? No entiendo Vale, te pinta que es un teletransportador Teletransportarte aquí cuando quieras Usando el mapa Vale Vale Vale, le doy pintas a los quesitos de antes No sé por qué me voy al norte Bueno, el mapa era en el norte No lo que Algo he matado No sé por qué siempre quiero pegar Hugo Vale Un ciervo No sé por qué hacer No no! ¡No! No sails imposible No sé, ¿estás? Sí No se le pannuns O tenemos que ir a hablar con él O tenemos que matarle Igual nos da Vale, vamos a bañar Casi no vamos a llegar muy lejos No, no tiene pinta Coño Vale, hay que darles ahí cuando están ahí Vale, hay que darles en En vuelo Cuando están en vuelo es bastante Toma Pájaro Vale, vale ¿Lo ha curado? Ahora, vale Vale Ya ve que hay secretitos ¿Y esto cómo lo abriré? No lo sé Bueno No lo sé Vale, estamos llegando Vale, no es mal No, ahí lo meto Por aquí, ¿no? Sí, eso sí que había leído Y hay veces que el mapa no deja muy claro por dónde hay que seguir Bueno, detrás que no lo hablo Es el perro, ¿no? Vamos al principio Uy, vaya Vamos a ver Vale, tomo No sé si hay pinta de esto, voy a acabar bien Me voy a tener otra vida Me faltaría otra más o menos para andar Más o menos tranquilo Pero aquí parece que aquí hay Es como yo voy a ir arriba A ver Vale Vale, perfecto Bien, bien, bien Bien, bien, te he visto bien Tómalo Hay disparate por si acaso Seguirá si me ha echar el vuelo Ustras Ustras Vale Vale ¿Dónde estamos ya? Más arriba, más arriba, más arriba Bien arriba de todo Bueno, ya tengo otra Hay otra vida ahí a la derecha Pero bueno Pero bueno, ni tan mal Es bueno saberlo Que hay un montón Más allá Para fijarnos Y aquí tenemos a ¡Hombre! Al padre de los pajarracos Toma, más allá Más gente Más gente Vale, bien, bien, bien No es complicado esto La espada así no es complicado, ¿eh? ¡Uy! Toma, me dio ahí. ¡Hala! Ya hemos plantado la espada ahí. ¿Y ahora qué? Teletransporta aquí cuando quiera. Ah, vale. Y el otro que me he sacado. Ah, aquí. Vale. Muy bien, muy bien. Metemos ahí un... ¿Qué es esto? No sé. Ahí preguntando. Por si hagas antes, preguntar. Hola. Bueno, tenemos uno de los cuatro... quesitos. Al más puro estilo trivial. No sé cuál es la función exactamente de esto. Ahí no puedo pasar, ¿vale? No sé. No sé. No sé qué es esto. Ahí va. Y nos metemos abajo. No, este es el... vale. Vale. Ya tengo el cuarto. Vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Ostras! Bueno. Me acaban de reventar. Bueno. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Para dejarlo aquí. Yo creo que es un buen momento. Hemos acabado aquí. Me gusta. Me gusta. Bueno, seguidnos. Ya sabéis. Un buen like, un buen comentario y una suscripción. ¡Sed buenos! ¡Nos vemos!